hola hola muy buenas a todos amigos de youtube sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí del canal planeta de los tutoriales yo soy el brasileño y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo conectar tu celular android o tu iphone a una red wifi vale al wifi de tu casa de tu amigo o lo que sea de acuerdo chicos recordar que si te ayudo con este tutorial por favor no os olvidéis de poner al menos un me gusta al vídeo y si es posible que os suscribáis al canal dicho esto empecemos bueno vamos a empezar os voy a enseñar un método que te va a servir tanto para android como también para iphone vale sería viniendo a la opción de ajustes de tu teléfono o configuración le damos clic ahí ok y vamos a buscar aquí donde nos diga wifi vale le das clic y aquí ahora vas a buscar la red wifi de tu casa vale es importante destacar que la red wifi de tu casa y de cualquier router o lo que sea todos los routers hay un nombre vale hay un nombre en la red wifi de tu router vale tú tienes que saber cuál es el nombre si tú no lo sabes mira detrás del router ok detrás del router sale la el nombre de tu red wifi siempre y cuando no hayas cambiado el nombre claro entonces bueno ahí junto con el nombre te saldrá la contraseña que viene con el router siempre y cuando también no hayas cambiado la contraseña esas está vale si habéis cambiado la contraseña o lo que sea hay muchos tutoriales en youtube de cómo resetear el router vale entonces reseteando el router la contraseña volverá a la misma que había la que te sale detrás del router ok chicos pero bueno aquí vamos a seleccionar el router la red wifi por ejemplo le damos a esta y aquí ahora nos va a pedir la contraseña la contraseña importante decir deciros también que si la contraseña del router hay alguna letra mayúscula o minúscula la tienes que poner igual que sale en el router vale las letras mayúsculas tienes que poner en mayúsculas y las letras minúsculas las tienes que poner en minúsculas vale porque si una letra mayúscula la pones en minúscula no te va a funcionar ya no te va a dejar conectar así que hay que poner tal cual sale detrás del router ok entonces aquí vais a poner la contraseña pp papá y luego le daréis en conectar y listo se va a conectar a tu red wifi y si no te conectas pues seguramente algo habrás puesto mal alguna letra que es mayúsculas pusiste en minúscula o lo que sea de acuerdo entonces bueno chavales este ha sido el tutorial espero que te haya ayudado que te haya servido si te ayudé si te ha servido no olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo